Y para hablar de este tema nos acompaña representantes de los microempresarios acá en Santa Cruz, el señor Juan Carlos Vargas. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Usted qué opina a propósito de esta reglamentación para el pago del segundo Ainaldo? ¿Están apoyándola? ¿Están cuestionándola? Muy buenos días. Buen día. Primero, dejar en claro la posición de la micro pequeña empresa desde un principio. Hemos dicho que no estamos en la situación y en la condición de poder asumir este pago. ¿Por qué? Porque nuestro sector no ha crecido ni siquiera el 1% como correspondía. Nuestra expectativa era mucho mayor, por supuesto, como cualquier sector aspira a crecer, pero prácticamente también nos hemos visto obligados por las normas, ¿no? Que es este decreto, ¿no? Esfuerzo por Bolivia, de que nos obliga a poder asumir esta responsabilidad. ¿Y podrán hacerlo? ¿Lo harán? Hay una reglamentación que ya define hasta cuándo, hasta qué montos y de qué manera pagar. Mire, estamos en una situación muy adversa. Nosotros creíamos que el fin de año se iba a generar un mayor movimiento. Esa era nuestra esperanza en este presente año, de que podamos generar mucha o mayor nuestras ventas en el mercado nacional. Pero la situación en este momento no está así, prácticamente está muy escaso las ventas en relación a años anteriores. Y esa es una situación muy adversa para los microempresarios. ¿Pero van a poder pagar ustedes o no? Miren, nosotros somos muy respetuosos. O sea, la micro y pequeña empresa se caracteriza, a diferencia de la grande empresa y otros sectores, de que somos gente de palabra, ¿no? Nosotros hace más de un mes, obviamente, hemos firmado un compromiso con el gobierno nacional, donde tenemos un compromiso más de 10 puntos que hemos negociado a favor del sector de la micro y pequeña empresa para que pueda ser reactivada desde el Estado Nacional. ¿Y esos 10 puntos están incluidos en la reglamentación aprobada o no? Exactamente. Entonces, ¿si van a pagar? ¿Es lo que ustedes pedían, lo que se ha aprobado? Sí, sí, parte de los puntos. Uno de los puntos, justamente, es el tema del pago del segundo vinaldo, un porcentaje que tiene que ir obligado a hacer compras. El 15%, dice, para dinamizar las microempresas. Nuestra expectativa era mucho mayor, ¿no? Nuestra expectativa era por lo menos encima del 30% para que realmente pueda ser impactante en el sector productivo. Ya, en cuanto a la prórroga, ¿hasta el 31 de marzo está bien eso? Sí, eso prácticamente está dentro de los márgenes que nosotros habíamos negociado. Pero yo quiero dejar claro a mi sector y al sector empresariado también. Dirigir, por un lado, a mi sector, para nosotros es muy difícil asumir esta responsabilidad. Pero hemos dicho bien claro al presidente Morales y a todo su equipo de ministros, si ustedes cumplen con los compromisos que estamos pactando, nosotros vamos a cumplir, como siempre lo hemos hecho con nuestros trabajadores. Pero si ustedes fallan a un punto, como en este momento está por ocurrir, hay licitaciones, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en este momento que se van a debatir hoy, se van a abrir los sobres en La Paz, prácticamente están direccionados para las grandes empresas, para los que se han adjudicado los mismos de siempre. Ese es uno de los puntos. Por ejemplo, la normativa 181 tiene que ser modificado y todas las licitaciones grandes tienen que ser repartidas en partidas, si vale el término, pequeñas, como para las micro pequeñas empresas podamos acceder a esas licitaciones y no ser direccionadas a los mismos empresarios de siempre. No me está quedando muy claro. No sé si van a pagar como microempresarios este segundo Ainaldo o no, finalmente. Por eso, si el gobierno rompe a los acuerdos, a los puntos de acuerdos que nosotros hemos establecido con el gobierno nacional y falla en uno de esos puntos, nosotros rompemos nuestro compromiso de no pagar. ¿Y eso hasta cuándo se va a saber? No, prácticamente hay dos puntos que se están cumpliendo en este momento. Dos. De los más de diez puntos. Pero de diez. Más de diez. Pero esto tiene que acelerarse en el primer trimestre, tiene que haber resultados bien claros para nuestro sector, para que de esta manera nosotros podamos reactivarnos como sector productivo. ¿Y qué dicen sus trabajadores? Porque los de la Central Obrera Boliviana están exigiendo hasta el lunes que se anule esta reglamentación y si no lo hacen, van a pedir la renuncia de tres ministros, porque ellos quieren el pago del segundo Ainaldo de manera completa hasta el 31 de diciembre y todo en efectivo. Mire, yo quiero dirigirme al representante de la COP nacional y departamental. Tienen que ser responsables también ellos. Nosotros como generadores de empleo estamos haciendo el máximo esfuerzo, como hemos dicho siempre, de poder responder a nuestros trabajadores. Y por ende, nosotros estamos muy familiarizados por nuestros trabajadores y ellos están entendiendo y van a entender esta situación. Pero ya basta. Los dirigentes tienen que ser también un poco más maduros, ser responsables con los propios trabajadores. Lo que ellos quieren en realidad es generar una inestabilidad laboral en los propios trabajadores con esta situación que dicen ahora que estamos en estado de emergencia, que a partir del lunes no sé qué. Y esos pedidos son muy intransigentes. Tienen que ser responsables con el país. Peor, yo digo al presidente, el dirigente de la COP se reúne con Alcán. Ahí lo tiene frente a frente con el presidente. Y estos temas podía hablarlo ahí tranquilamente. Basta de intransigencia. Tienen que ser responsables. Nosotros también, entonces, como MIPES podemos decir, no vamos a pagar y punto. Así como los empresarios grandes están diciéndolo en este momento. Cuando en su momento deberían haberlo dicho. Cuando este señor ha peleado por no pagar el segundo guinaldo de manera justificada, pero sin embargo esto ahí estaba en sus laureles, no aparecían muchos. Y ahora decían, se ponen a hablar, ¿no? Que no vamos a pagar, que no vamos a asumir. Esa es cobardía para mí. Entonces tenemos que ser maduros todos. Nosotros estamos apostando en el marco de la responsabilidad. Por un lado, con nuestros trabajadores. Por otro lado, con el país. Porque nosotros tenemos que seguir sembrando certeza y garantizando el empleo para nuestros trabajadores. Y nosotros pedir también en este marco, tanto al Estado Nacional, a los gobiernos departamentales y municipios, generar políticas públicas que reactiven la economía del país. Este porcentaje que pretende el gobierno hacer que se pague en productos nacionales, ¿dinamizaría lo suficiente al sector de los microempresarios como para poder asumir hasta marzo el pago del segundo guinaldo? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. De alguna manera dinamizaría. Pero como le dije, a esto tienen que ir acompañados con otros puntos que van a ir en favor del sector de la micro y pequeña empresa. Hasta marzo tendrían que cumplirse, si no, no pagarán. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la normativa 181, que obliga el compro de la industria nacional, de compro boliviano, tiene que modificarse ya. No como hoy está pasando en este momento. Hoy se van a aperturar una sobre de las Fuerzas Armadas, donde se están licitando muchísimas botas y prendas, todo para esta siguiente gestión. Pero ya esa norma tiene que ser modificada ya para que pueda ser direccionado en favor de la micro y pequeña empresa, donde en vez que un empresario se beneficie con eso, podamos beneficiarnos por lo menos 30, 40 microempresarios y distribuir esa licitación para que podamos beneficiarnos. Esa es la realidad. Entonces, el gobierno tiene que cumplir. Si en esto falla, hoy día mis compañeros en La Paz, la Federación de La Paz y los dirigentes de la economía van a ir a protestar en caso de que no se anule esos sobres. Tienen que anularse. Y eso es un pedido. Y queremos hacerle conocer al gobierno nacional que ya estamos empezando a fallar. Si falla en esto, nosotros rompemos. Así que declaro. Nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurra en torno a este tema en las próximas horas. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos, por esta entrevista. Continuamos con más Un Consejo.